Muchas gracias. Gracias. Y siento que su mundo se desmorona al ver cómo la persona que la formó, que la construyó de alguna manera se va perdiendo. A mí me gustaría que hubiera esta conciencia de la que hablaba antes, de que todavía tenemos tiempo de abrazar, de amar, de cuidarnos unos a otros, de ser empáticos con el otro en los procesos que viven. O sea, a mí lo que me pasó cuando vi esta obra, dije, qué fuerte sería perder la noción de quiénes somos, de quiénes hemos construido y de quiénes amamos, porque si no, ¿en dónde encuentras el motor para seguir viviendo? Pero más que quitarme la esperanza, lo que me hizo la primera vez que vi la película fue decir, todavía estoy a tiempo de hacerlo. Todavía estoy a tiempo de abrazar a mis padres y decirles cuánto los amo y cuánto me han construido y cuánto me han enseñado. Y todavía estoy a tiempo de hacer eso con mi hijo, ¿no? De enseñarle la empatía y de enseñarle a aprovechar el tiempo porque no somos para siempre. Entonces, eso me gustaría que abriera conciencia del personaje que interpreto en esta obra. Pues un poco lo que platicaba antes sobre el sentido del cuidado y poder representar a estas mujeres que dedican su tiempo y su vida de alguna manera a acompañar, ¿no? Tanto el personaje de la hija, como quienes interpretamos, Emma y yo, a enfermeras, creo que es muy importante también saber que cualquier decisión que se toma, o eso es lo que me ha hecho reflexionar mucho esta obra, cualquier decisión que se toma en este tipo de momentos tan dolorosos también, que pueden ser una enfermedad, pues son dignas de celebrar y no señalar. Porque estamos también muy acostumbrados al rol maternal y que maternar es cuidar hasta para siempre y por siempre dejando a un lado el ser mujer, el tener una vida. Creo que también esta obra abre perspectivas sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con la hija a partir de la enfermedad del padre y qué viene adelante para ella? Para mí es muy importante siempre tener la oportunidad de representar a mujeres que están al servicio de otros porque creo que son personajes que revelan mucho. Y me siento muy afortunada de que sea la segunda vez en teatro con Angélica, que es una gran guía. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Aquí en el libro. Hola, ¿qué tal? Oscar, de Cartelera del Datro. Bueno, la pregunta es para el maestro Tavira y Fernanda, o para cualquiera que quiera contestarla. La última vez que he entrevistado al maestro Tavira fue todo a propósito de la última encinta de Kraft. Y me decía que el ejercicio de la memoria no se trata del pasado, el ejercicio de la memoria tampoco es un ejercicio que puede quedar sin una aproximación nostálgica de lo que ya se fue para siempre. Es una pregunta sobre el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre el personaje del maestro Luis de Tavira, que está perdiendo ese pasado y ese futuro, y la hija que está perdiendo el futuro con el padre? Y bueno, cualquiera que quiera responder. Bueno, ahí sí. Te escucho y me viene una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el conflicto de este personaje? Este es un personaje que, como muchas mujeres en este país y en otros, sobre todo, porque cuando tuvimos asesoría acerca de con una doctora geriatra, nos decía que en un gran porcentaje las mujeres son las que se quedan a cuidar a los padres o a los enfermos en general. Es algo que se nos ha depositado desde hace muchos años. Y este personaje, el gran conflicto que tiene es si puede haber un futuro para ella, quítándose la culpa de dejarlo a él, ¿no? De separarse de él. Y es las dos fuerzas con las que se va a estar peleando toda la obra. Pensar, ¿puede existir un futuro para mí si yo me alejo de mi papá y si lo, de alguna manera, abandono en este viaje que está teniendo? ¿Sigue siendo mi papá esta persona que está aquí? Y entonces, en ese conflicto está, digo, no quiero revelar más, pero en ese conflicto está toda la obra. Viendo si existe un futuro para ella y si de verdad podemos construir algo dejando atrás a los que nos han construido. Entonces, ese es el viaje que tiene este personaje y creo que es terrible, ¿no? Tendremos que pensar en eso y vivir con esa culpa también, ¿no? De abandonar a los que se quedan atrás. Estamos en la existencia retados a llegar a ser cada uno yo mismo. Con el tiempo se descubre que no hay manera de llegar a ser uno mismo si uno no descubre un tú. Porque solo un tú nos descubre y nos revela quiénes somos. Y entonces es cuando uno entiende que a todos nos pasa que de lo que se trata es de vivir y la vida es un invento de la memoria. Y entonces viene este imperativo de volver al pasado, de volver a lo más remoto que uno pueda porque hay claves. Pero no se trata de la obsesión de trasladarse al pasado, el imperativo es el futuro. Uno intenta recordar para descubrir qué se va a quedar, qué va cuando pase tal cosa, qué queda. Cuando llegue yo a este punto, esto va a permanecer. Es decir, es la pregunta por lo que es perenne en el descubrimiento de uno mismo. El dilema de este drama es el de un síntoma, entre otros, importante, que es, se está perdiendo la memoria. Y al perder la capacidad de esa facultad del espíritu, que es la memoria, como lo es el entendimiento, como lo es la voluntad, todo se desvanece. Y entonces uno encuentra que la relación esta que nos funda, que nos hace elucidar quién soy, si es que me voy a hacer yo, tiene que ver con lo que comparto con el otro. Es decir, no hay memoria solitaria, la memoria es la memoria del otro. Y de eso va esta aventura. Y esta es su sombra de quienes están viviendo esto que es un síntoma conocido, que repito, la neurología, la geriatría, últimamente están estudiando profundamente. Pero insisto, al teatro no le importa amar la condición humana de ese style, ese dilema. Y dice que usted viene a prender aquí. Amigos, en lo que producción nos ayuda a mover aquí la mesa y las sillas.